El señor presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Oscar Armando Pineda Navas, recibió la visita de una misión de exploración electoral de la Unión Europea, presidida por el señor Silván Schultz, director electoral de la División de Democracia y Elecciones del Servicio Europeo de Acción Exterior, EAS, acompañado por el señor embajador de la Unión Europea, don Andreu Basoltz. La reunión permitió la evaluación sobre la conveniencia, viabilidad y utilidad de desplegar en nuestro país una misión de observación para las elecciones presidenciales de febrero de 2019. Asimismo, el doctor Pineda Navas y el señor ministro de Obras Públicas, Ulises Ayala Zamora, esta semana firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la acreditación de la práctica jurídica. El convenio tiene por objeto establecer el marco normativo que permita a la Corte supervisar las actividades a desarrollar por los estudiantes activos, egresados y graduados de la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas como aspirantes de realizar la práctica jurídica en la modalidad apoyo a instituciones, tribunales y dependencias de la Corte. Por otro lado, el señor presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda Navas, asistió al acto de presentación del Código Procesal Penal comentado. Dicho código se ha construido con la participación de distinguidos penalistas del Sistema de Administración de Justicia, proceso que ha sido liderado por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia a través de la Unidad Técnica Ejecutiva UTE, el cual se contempló con la participación de un equipo de redactores especialistas en derecho penal, coordinados por el Consejo Nacional de la Judicatura. En el evento participaron funcionarios del sector de justicia, instituciones educativas del nivel superior y comunidad jurídica en general. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda Navas, juramentó a los nuevos abogados y abogadas de la República, quien exhortó para que la profesión la ejerzan con los principios de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal. Al acto asistieron los magistrados licenciado José Argueta Manzano de la Sala de lo Penal, máster Elsie Dueñas y licenciado Sergio Luis Rivera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, así como los magistrados suplentes de la Sala de lo Civil, doctor Juan Manuel Bolaños y licenciado Óscar Mauricio Vega. Los abogados luego de ser juramentados recibieron su acreditación para ejercer la profesión del derecho. Los símbolos patrios salvadoreños son el escudo de armas, el pabellón o bandera y el himno de la república, según lo determina el artículo 1 de la Ley de Símbolos Patrios, con el propósito de rendir honores a estos, los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil de la Corte Suprema de Justicia realizaron el acto conmemorativo por los 197 años de independencia nacional que inició con un desfile para finalizar con diferentes puntos artísticos. La licenciada Magalí Leiva, directora del CDI, brindó las palabras alusivas al evento en presencia de autoridades y empleados de la Corte Suprema de Justicia, así como padres de familia. Agradeció el apoyo para fortalecer y darle colorido al acto cívico. Los magistrados que acompañaron el evento fueron licenciado Leonardo Ramírez Murcia, Sala de lo Penal, Máster Elsie Dueñas Lobo de la Sala de lo Contencioso Administrativo y los magistrados suplentes de la Sala de lo Civil, doctor Juan Manuel Bolaños y licenciado Narciso Granados.